Todos quieren la verdad, pero la pueden afrontar Porque es algo que no todos pueden aceptar Esas pequeñas cosas que llaman realidad Los pides y charitas, pero que quieren para ofrecer Eso no lo sé, es importante entender Es que estar en busca de la verdad La verdad Busca la verdad Todos quieren estar bien, pero acaso no importan para ello lograr A veces olvidas hasta donde puedes llegar Hasta donde quieras llegar Busca la verdad 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 Todos quieren la verdad, pero no pueden afrontar Porque es algo que no todos pueden aceptar Esas pequeñas cosas que llaman realidad Gracias